Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, redes sociales que nos siguen, que nos transmiten y nos siguen a través de las redes sociales. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, la presente reforma constitucional representa un fortalecimiento al marco institucional de seguridad pública para mejorar la capacidad del Estado para enfrentar la criminalidad de manera más eficiente y coordinada, dotando para ello a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Atribuciones Ampliadas, facilitando su colaboración con las distintas fiscalías del país y demás cuerpos de seguridad para el combate integral a la delincuencia. Con esta reforma, se integra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en las investigaciones de delitos para mejorar la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y el fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana. Por ello, con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad pública de nuestro país y garantizar que sea más eficiente, coordinado y fundamentado en el uso de la inteligencia aplicada, es que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 147 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito solicitar a este alto pleno deliberativo se considere atender la presente minuta de manera prioritaria e inmediata, dada la importancia y trascendencia del tema, por lo que pido a esta mesa directiva someta a votación que la misma sea atendida de urgente y obvia resolución.